Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euskadigital. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo no? Con la gente que no puede faltar. Niño, Sentino, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una cosa. Tienes una cosa que ya me has dicho antes también. Tengo dos cosas que decir. Una es que... Menuda mierda de semana. ¿Ah? Básicamente. Vaya. Y otra es... Me he olvidado, pero que tengo una sintonía para el José. Porque, claro, quiero decir, o sea, tú el otro día, que si está encadenado, que si... Entonces... Te va a poner automáticamente la One to Break Free. No, no, no. Eres consciente de ello, ¿no? Es mejor. Mejor que la One to Break Free. Por cierto, nos hemos saltado de la altura, pero bueno, luego lo decimos otra vez. Da igual. Adelante. No, no. Preséntale. Ah, vale. Sí, perfecto. Presenta al nuevo hombre libre de este programa. Vale, vale, vale. Entonces, aparte de Inigo, que está aquí un poco, pues no sé por qué, la verdad, honestamente. O sea, quiero decir... Está aquí, no sé por qué. Quiero decir, ¿por qué me sigue aguantando después de tres temporadas? Ni puta idea. Pero, en fin, aquí seguimos. Bueno, y Tommy, y Tommy, ¿eh? Y Tommy. Ah, no, sí. Bueno, depende del día, es muy jodido. Eso también te lo digo. ¿Qué pasa? Que tenemos, al igual que visteis en el programa anterior, a el hombre. A el hombre rizado. Al nuevo hombre libre. Al nuevo hombre libre. Al nuevo colaborador de Gaming Room. A la leyenda. A... Iba a decir... No sé qué coño iba a decir. Iba a decir Motomami, no sé ni por qué. Al Motomami. Al Motopapi de este puto programa. José Andrés Guerrero. Hola. A ver, a pesar de lo que tú dices, yo soy un virgen que juega al LoL 24-7 y poco más. La primera es mentira y la segunda depende. Bueno, vale, tío. Con mucho gusto, gente. Buenas tardes. Bienvenidos a otro episodio de Gaming Room. Tremendo, tremendo, tremendo. ¡Súbele! Contexto Gaming Room un viernes. Para el que venga de Discord, soy Sernazo, ¿vale? También es mi canal de Twitch, por favor. No, sí. Iza a seguirle en Twitch. O sea, Iza a seguirle en Twitch, de verdad, por favor. Sernazo en Twitch, Sernazo en Discord, Sernazo en Minecraft, Sernazo en todo. Sí, al igual que yo. Que luego viene la gente y me dice, no, ¿cómo te llamas en LoL? ¿Cómo me llamo en todas partes? En fin. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Entonces, sin darle mucho más impacto a todo esto, Flying Free antes de empezar nos dice Borja Arbosa. ¿Sabéis por qué lo habéis pillado? Os lo explico. Es que, bueno, a ver. No, 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 no. Vamos a hacerlo mejor. Si no lo habéis pillado, id a ver el programa 51 de Gaming Room en YouTube, que lo tenéis disponible, o en Twitch y sois subs. Porque antes estaba encadenado y ahora está Flying Free. José, ponme la cámara grande. A ver. José. Ah, no. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Lo he incluido. Lo he incluido. Lo he incluido, esto es la polla. Entonces, esto ya está roto, no, está rotísimo. Espero que os hable de Stadia. Siento decepcionarte. Perdón, perdona, páralo todo. No vamos a hablar de Stadia. 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 O sea, Google tiene los santos cojones de cerrar su plataforma de Stadia. Ah, ha cerrado Stadia. Y no vamos... ¿La Stadia, no lo sabías? ¿Tú sabes cuánto impacto tiene Stadia en mi vida? Aparte de ninguno. No lo sabías. Claro que no. Stadia es una mierda. ¿Qué hacemos con este tío? O sea, que Stadia es una mierda. Yo propongo reventarle la cabeza y... A ver, a pesar de que... A pesar de que... Sí, verdad. A pesar de que Google Stadia... Encima no se ha visto, ¿no? A ver, más tonto no me va a dejar. Es decir... O sea, a pesar de que Google Stadia sea una basura... Vale, porque es una basura. Jugar en streaming aún no está perfeccionado. Joder, es una noticia bastante, ¿sabes? En plan, bastante... Existe una cosa llamada Xbox Game Pass Ultimate. ¿Qué relevancia tiene Stadia? Ya, pero al final fue como el primero, entre comillas, muy entre comillas, en tirarse ese mundillo, ¿sabes? Esto tiene como su toque especial, ¿sabes? Pues ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo muy básico. Vas a entrar tú con esa noticia. ¡Borja, dale! Borja no está. ¡Borja, dale! ¡Borja no está! ¡Borja, dale! Venga. Hoy, en Gaming Room... Comentaremos lo acontecido en las últimas semanas, incluyendo varias presentaciones de videojuegos y lanzamientos, y va a empezar ser naso con Stadia. También tendremos una sección de noticias rápidas plagadas de compras de estudios, y algún que otro bebé, ¿sabes? Y también tendremos a Inma y David de Gusarapo... ¡Joder! ¡Gusarapo! ¡Caray, caray, peor! De Gusarapo Games, que nos van a hablar de su juego Running on Magic. ¿Quieres drop? ¡No! ¡Es que no puede ser todo! ¡No puede ser! ¡Hala, comenzamos! Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom.eus en nuestra página web, gamingroom.euscadigital.eus y mediante Twitter, escribiendo al usuario gamingroom-ed También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Pues efectivamente vamos a abrir con el Breaking News, con la última hora, con lo que nadie se esperaba que hablásemos hoy. Google Stadia ha publicado hoy mismo, durante el día de hoy, que van a chapar todo. Básicamente. Van a cerrar su plataforma el 18 de enero de 2023, menos de tres años después de su lanzamiento. Las declaraciones del señor... ¡Duras declaraciones! Las duras declaraciones de Phil Harrison, manager general y vicepresidente del servicio, han sido que hace unos años lanzaron un servicio para consumidores y mientras que han ido construyendo la retransmisión de juegos sobre una base sólida, no han ganado la atracción en los usuarios que esperaban. Así que ha tomado la decisión de cerrar el servicio. Va a haber una ronda de reembolsos, por cierto. El 18 de enero de 2023 es el último día en el que se va a poder jugar a Stadia, pero las suscripciones y las compras de juegos y hardware van a ser reembolsadas durante estos meses. Aunque se podrá seguir jugando durante estos días y van a contarnos progresivamente cómo van a ser los procesos de reembolso. Quiero remarcaros una cosa. ¿Sabéis esta gente que coge y según muere un famoso va a la Wikipedia era? Sí. Vale, pues acabo de buscar a Google Stadia en Google. Y lo que sale a la derecha es... Tal cual, Google Stadia en Google. Bueno, he buscado Stadia. Y lo que sale a la derecha es el mítico... Panel de información. El mítico panel de información tipo Wikipedia. Vale. Lanzamiento inicial, 19 de noviembre de 2019. Dos años, diez meses y once días. Pues sí, efectivamente. Marcado entre paréntesis a lo... Vida útil. Opiniones. A ver, ¿qué queréis que te diga? Al final... Es un poco... A ver, me lo he venido a venir, ¿eh? Porque, o sea, hace como año y medio que no escuchaba nada de Stadia, ¿sabes? En plan... Y despertarme hoy y ver Stadia chapa, pues un poco gracioso, la verdad. En plan, triste, ¿sabes? Yo es que no lo he visto hoy porque hoy no he mirado noticias. O sea, hoy no lo he hecho. Entonces, si ha salido hoy, pues hoy precisamente no lo he mirado. Míralo, el periodista de videojuegos. El periodista de videojuegos. No, no, no. Prensa de videojuegos especializada. De hecho, voy a remarcaros una cosa. Voy a remarcaros una cosa. O sea, hay gente diciendo... El destino de Stadia es el único que podría haber sufrido. La muerte. Perfecto. Y ahora es cuando yo os lanzo una pregunta. ¿Qué hostias va a pasar con Amazon Luna? A ver. Vamos a empezar porque yo estoy muy en desacuerdo con esa frase. Es decir, el destino de Stadia era la muerte... Quiero decir, el destino de todo y todos y de toda la vida y de todo el universo es la muerte. La muerte prematura. Pero no hay tres años. ¿Cuánto ha durado el GTA V? Quiero decir. Vamos a ver. Es que el GTA V es la excepción a la regla. Es como el Minecraft y el LOL. O sea, nunca se va a morir. O sea, esa es la gracia. Tú tienes juegos y los juegos pasan de tener un impacto a dejar de tener un impacto a pasar a ser retro. Pero no mueren. Ya. Vale. Pero la cuestión es la siguiente. ¿Cuál era realmente el papel de Stadia en todo esto? Ninguno porque Xbox Game Pass Ultimate. Ya. Pero quiero decir, Xbox Game Pass Ultimate fue post-Stadia, no pre-Stadia. Claro, pero es que como es Stadia bien hecho, cuando sale una versión mejorada de algo, la versión antigua deja de funcionar. ¿Pero quién fue el precursor en todo esto? ¿Quién fue el precursor en todo esto? Esa es una pregunta que yo no sé. ¿El Game Pass de Xbox? No. La respuesta es incorrecta. ¿El precursor fue? Yo tampoco lo sé. Bien. A ver. ¿Quién inventó el juego en la nube, gente? No, pero yo el point que quiero hacer es, efectivamente, Stadia. Yo creo que Google no buscaba estrictamente mantener un servicio a largo plazo, sino abrir un melón, abrir un camino, y ese camino lo han seguido otros, lo han seguido mejor, y ahora Google dice, bueno, recojo mis cosas y chapo. Que esto lo ha hecho Google con multitud de servicios millones de veces. Recortar a Google+. ¿Dónde quedó? Hostia, qué recuerdos. Google Plus fue otra cosa. Google Plus fue un intento de subirse a un carro que ellos no controlaban y no podían controlar. Las redes sociales. ¿Dónde quedó Google Noticias en España? Eso ha vuelto. Eso ha vuelto. ¿Ha vuelto? No me jodas. Sí, sí, eso ha vuelto. A ver, a ver. No te creo, no te creo. Qué épico. Es verdad, ha vuelto. A ver, yo no sé exactamente que cuando nació el Cloud Gaming como tal. Pero os digo una cosa. Menudo periodista de videojuegos. Los primeros, las primeras cosas que he visto son de 2016. No sé, pero yo tengo excusa de no saber algo. Había gente, había gente que estaba ya publicando cosas del Cloud Gaming y no sé qué de que ya había sistemas en 2016. Está desde el 19, así que de precursor una polla. Es decir, fue el primero en lanzarse al puto ruedo y decir, te voy a enviar una consola con un mando a casa y tú vas a jugar en la nube con un delay de 3 segundos y super pocho y no sé qué. Quiero decir, ¿cuánta gente más allá de los triple A absolutos que tenían colaboraciones y que les estaban pagando millonadas para que lo hiciesen han sacado sus juegos en Stadia? O sea, quiero decir, Stadia no era un formato que fuese a funcionar. Porque tú cuando juegas a un juego, muchas veces, o sea, la mayoría de veces lo que quieres es una de tres. Que suele ser o velocidad, o bonos gráficos, o experiencia. Obviamente tú juegas a un Pokémon y no quieres ni 120 FPS ni que se vea como un puto juego realista. Quieres jugar al puto Pokémon. Pero quiero decir, en cualquiera de los tres casos, Stadia no cumplía los requerimientos. Pero es que tú lo que estás comentando es extrapolable al resto de ese tipo de juegos. Es decir, se supone que el juego en la nube viene a dar gráficos y velocidad a la vez, porque no lo tienes que ejecutar en tu propio equipo. Entonces, por ahí viene el beneficio, ¿no? Sí, pero la velocidad no, porque el delay que tienes a tu control es muy alto. Porque internet. Correcto. Entonces, el problema del juego en la nube, que no es un problema solo de Stadia, es que es válido para un porcentaje bastante o relativamente pequeño de usuarios. Que son los usuarios que tienen un tubazo tremendo de internet en su puta casa. Internet de la casa. El, el, ¿cómo sé? Joder, se me ha ido. Vale, el Game Pass Ultimate, el Ultimate no sale del Game Pass, el Game Pass Ultimate funciona realmente bien. Y el Game Pass Ultimate tiene exactamente los mismos juegos que el Game Pass. El Game Pass son tú te los descargas y los juegas, y el Game Pass Ultimate es los juegos en otro ordenador. Eso no cambia. La gracia, ¿dónde está? La gracia está en que independientemente de que tú cojas el Game Pass o el Ultimate, los juegos van a correr en la misma velocidad. Eh, no. O sea, spoiler, no, entre otras cosas, porque dependen de tu conexión a internet. Otra cosa es que en Xbox se esté haciendo algún tipo de cacheado para que la experiencia sea un poco mejor, pero si tienes internet de mierda, vas a salir de nuevo. No sé, no sé de Xbox, ¿vale? Pero yo soy bastante, en plan, conocido por mis amigos por tener un internet de la mierda, en plan, no es una basura, ¿vale? Lo sé. Eh, PlayStation, ¿sabes que sacó un nuevo servicio hace tiempo ya? En plan, lo de PS Plus, PS Plus Extra y PS Plus... PlayStation no va a sacar un Game Pass. ¿Qué pasa? Que sacará un Game Pass y puedes jugar en streaming y es una basura. Te va horrible. Hay algún que otro juego en el que no te va a llamar. Por ejemplo, mira, yo estuve jugando a la tienda aún en streaming y me iba bastante bien. Pero, por ejemplo, ya juegas un juego que necesita habilidad, en plan, que te tenga concentrado, es horrible, es horrible. En plan, se te ve pixelado, de repente hay delay, no hay lag, pero hay bien de delay, se ve mal, ¿sabes? Es horrible. No juegues Hollow Knight en el streaming. Ya, si os gusta el Hollow Knight, no juguéis Hollow Knight en Pixel, joder, en PlayStation Plus. En Pixel. Quiero decir en Pixel, what the fuck. Eh, no, pero o sea, yo quiero decir, de base, al Cloud Gaming le quedan años. Entonces, ¿qué pasa? Para verdaderamente correr bien. ¿Qué pasa? Que si tú implementas Cloud Gaming como una única cosa, estás jodido. O sea, quiero decir, ¿qué tipo de experiencia de videojuegos ofrecía Google más allá de Stadia? Eh, ninguno. ¿Ninguna? Ninguno. Ninguna. Porque Google no es una empresa de videojuegos. Correcto. Entonces, ¿por qué se quieren subir a un carro que es imposible de domar? Eh, por una cuestión muy sencilla. A ellos les puede interesar, a nivel de infraestructura, abrir un melón que requiere de muchos recursos de servidores. Vale, comprendo. Pero, ¿y si en lugar de abrir un melón y fracasar épicamente, coges un melón que ya está abierto? ¿Y si compras en una empresa de videojuegos, que es lo que está a la orden del puto día? No, 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 no. Yo creo que ahí nos estamos equivocando. Yo creo que Google da por bueno el propósito de Stadia. O sea, yo creo que cierran Stadia con los deberes hechos. Discrepo. Claro, pero es que tú no puedes discrepar. Tiene que discrepar Google. No, pero puedo discrepar porque lo tuyo es una opinión, a fin de cuentas. Quiero decir, si ellos como objetivo empresarial se han marcado ser pioneros en el sector del cloud gaming y abrir la puerta que el resto entre y que usen sus servidores, que les dan mucho más rédito que su propio sistema... Pero es verídico que estén usando sus servidores. ¿Lo sabes eso? Algunos sí, otros no. ¿Quién sí? No lo sé. Vale, pues entonces. No tengo datos. Por eso te digo que es una teoría. Si esa teoría es cierta, han ganado. También te digo otra cosa. Google es muy propenso a cerrar servicios antes de que realmente estén muertos, pero al final terminan acertando porque nos guste o no, con Google Reader, que es el ejemplo más flagrante, Google Reader cerró con un huevo de usuarios, pero eran usuarios que no podían monetizar y eran usuarios que poco a poco se estaban yendo a las redes sociales. Y ahí acertaron diciendo, mira, chapo esto en 2013, porque como lo chapo en 2016, habré perdido 50 millones de euros. Me invento cifras. 50 millones de euros manteniendo este servicio mientras se muere. Yo creo que el resto de empresas no van a usar servidores de Google porque las empresas que realmente se están dedicando a cloud gaming utilizan los suyos propios. Hasta Amazon, que me puedes llegar a decir, Amazon Luna, que es madre mía lo que es, en fin. Amazon quiere abarcar todos los puntos y flancos posibles y por suerte hasta ahora le está yendo bien, pero Amazon Luna creo que está siendo un fracaso. Hasta Amazon tiene sus propios servidores, obviamente, para esto, para esto específicamente, que es Amazon, vale, sí. Pero es que es Sony también y Microsoft también, que son los tres grandes que están haciendo el tema de juego en la nube. Entonces, más allá de ellos, ¿quién se va a plantear siquiera crear un servicio de juego en la nube? Depende. Además, teniendo en cuenta que todas las empresas de videojuegos, ya ni siquiera grandes, sino de tamaño intermedio, están siendo compradas, adquiridas y absolutamente, es que no sé cómo decirlo, masacradas hasta cierto punto, porque están haciendo un... Las empresas grandes de videojuegos están haciendo un harem. La santa inquisición de las empresas. Un harem de empresas. El siguiente concepto. La vida real. Intercambio de dinero, compra-venta de empresas y tal. En la mente de Gaisca. ¡Está habiendo una guerra civil por las empresas! No, no, no. Lo es. Lo es. O sea, a fin de cuentas, están intentando monopolizar de una manera súper absurda. Es un sector que está replegándose, porque entre otras cosas, la fragmentación en ciertos sectores es insostenible a largo plazo. Pero se está fragmentando, o sea, se está replegando, porque a los grandes les sale de los cojones, no porque los pequeños quieran. Claro, claro. Pero es que, vamos a ver, primero, los grandes compran, pero los pequeños venden, ¿eh? Claro, venden porque es lo único que pueden hacer. Claro. Esa es la gracia. Claro. O sea, quiero decir, no están dejando margen a... Pero es que es el mercado, amigo. Quiero decir... En fin, para el que no tenga buen internet para jugar en la nube, tenemos una noticia que les podrá interesar. Bueno, pues efectivamente vamos a hablar de gráficas y vamos a hablar... Todos estos noticias me parecen viejas, Gaisca, ¿por qué...? ¡Viejas! Sí, hemos hablado de esto en otros sitios. En Gaming Room, o sea, en Gaming Room, digo... Gaming Room, ¿hablamos de esto? Sí hablamos de esto, ¿no? Hablamos en plan de que iban a salir... Antes de que saliesen. Es que ahora tenemos la data, Íñigo. Eso es. Sigues bajo. De hecho, tenemos... No, lo que pasa es que me tiro para atrás. Pues tírate para atrás. Tenemos literal... Mira, ya está, solucionado. Ponte recto, coño. Tenemos... No, tenemos literalmente imágenes que mostrar, Íñigo. De manera inédita en este programa. Pues ya que las tenemos para mostrar, vamos a contarlas. Entonces, NVIDIA por fin ha presentado la serie RTX 40, con una arquitectura nueva que se llama Ada Lovelace. Ada Lovelace. Por si no lo conocéis, la supuesta primera informática del mundo, de la historia. ¿Qué cojones es el DLSS3, Isca? Vale, es trazo de rayos, básicamente. Bien. Ray tracing. Mucho ray tracing por todas partes. Básicamente es. Ray tracing. Y básicamente nos han presentado dos modelos que son el RTX 4090 y el RTX 4080. La RTX 4090 supuestamente duplicaría el rendimiento de la 3090 Ti. Y voy a ir poniendo la grafiquita para cuadriplicarlo con el modo Overdrive. Esa es la gracia. Esa es la gracia de este sistema. Porque, o sea, como tal, dijeron, no, la 4090 puede duplicar el rendimiento de la 3090 Ti. Pero teniendo en cuenta los precios que manejamos y el tiempo que ha pasado, un por dos no es suficiente. Entonces, ¿qué han dicho? Sí, modo Overdrive, que es el DLSS3, pero mejorado. Y es un sistema, una tecnología, a la que se tienen que meter como tal los juegos y tienen que programar con DLSS3 y con todo lo que haga falta. ¿Qué pasa? Se supone, y digo se supone una vez más, que con este sistema, con el DLSS3 activado y con el modo Overdrive, son capaces de cuadruplicar el rendimiento en determinados juegos. ¿Sabes qué pasa, Isca? Que es que yo ya no me creo nada. Ya, yo tampoco. Por eso he dicho supuestamente. Es decir, todas estas gráficas tienen siempre lo mismo. Aquí hay 0, 1x, 2x, 3x y 4x. Números, datos, o sea, quiero decir, con qué... Los tienes debajo. Sí, sí, que debajo. ¿Tienes otra imagen después con las especificaciones? Sí, sí, no, 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 especificaciones gráficas no. Quiero decir, estas pruebas, ¿cómo se han hecho? ¿Cuáles han sido los ajustes de los juegos? Los tienes también en el guión. Temperaturas, velocidades... Eso no, pero lo tienes en el guión. No, que lo que yo quiero decirte es que... No hay... Que no está en el guión. Que estos benchmarks siempre les pasa lo mismo. Y es que están haciendo un Apple sin ser Apple. Que es que no hay datos, no hay números que yo pueda comparar. Eso es porque no te has visto el evento. Y no me lo puedo creer. Eso es porque no te has visto el evento. Eso es porque no te has visto el evento. Vamos a ver los datos. Los datos que sí tenemos. Tenemos las especificaciones de las tres tarjetas que se supone que van a presentarnos de salida. La 4090, la 4080 de 16 gigas y la 4080 de 12 gigas. Ahí tenéis los numeritos, muy bonitos todos. Notarse que el aumento de núcleo escuda es absolutamente exponencial. Eso es lo primero. Y notarse también que la frecuencia del reloj, el boost clock, baja según subes en este gráfico. Sí, porque, amigos, simultaneidad y esas cosas. Correcto. En cualquier caso, 24 gigas, 16 gigas y 12 gigas. Eso ha sido muy criticado. La más tocha van a ser 1.599 dólares. Unos 1.900 pavos al cambio. Intermedia van a ser 1.200 dólares. Unos 1.500 al cambio. Es como pepito grillo. Y la de 12 gigas van a ser 900 dólares. Unos 1.150 al cambio. Perfecto. Fechas de lanzamiento en octubre, el 12 de octubre, la 4090 y en noviembre la 4080. A NVIDIA le gusta mucho sacar sus tope de gama antes que el resto para que la gente se vuelva loca y las compre y hacer más dinero. Y luego aquí pone que Unity y Unreal implementarán en el DLSS 3, así como 35 juegos que ya lo han confirmado. Entre ellos Fortnite, A Play of Tale Requiem, Marvel's Spider-Man Remastered o Cyberpunk 2077. Tenemos imágenes ya del Marvel's Spider-Man Remastered que no tenemos para poner aquí. Pero ¿por qué? Pero tenemos imágenes ya. Es que me haces poner imágenes y no las tengo. No tengo imágenes. Dame las imágenes. A ver, es que no lo he puesto por un sencillo motivo. Porque como tal, donde lo he visto y donde se puede ver, porque en otra parte no se puede ver, es en los reels de NVIDIA en Instagram. Entonces, eso es vertical, Íñigo. Difusión de contenido. Gracias, NVIDIA, por darnos contenido a la prensa para que hablemos de ti. Gracias. Es un poquito por dar, pero la gracia está en... O sea, por si no lo habéis jugado... Puedes ir buscándolo si quieres en Instagram para ponerlo. No, gracias. Por si no lo habéis jugado, el Marvel's Spider-Man es un jodido juegazo y se ve de la hostia encima. Y como tal, con lo que hemos podido ver del SS3, que es una tecnología que realmente se supone que la idea es poder ver todo mejor sin que tu gráfica sufra tanto, pues está bastante bonito, ¿no? Que se diga. Es la idea principal. ¿Qué más tenemos respecto a esto? Lo que ha sido criticada, el tema de la 40-80. Porque en la generación anterior se presentó una 30-90, una 30-80 y una 30-70, que era lo lógico, era lo viable, era lo que tenía sentido. ¿Qué pasa? O sea, que ahora no. Ahora se ha presentado una 40-90, una 40-80 tope de gama y una 40-80 de menos tope de gama. Claro. ¿Por qué IDK? Igual de cara. O sea, ha sido muy absurdo realmente. O sea, quiero decir, la gente lo ha criticado porque ha dicho, vas a ponerle más precio a algo que en verdad debería ser un modelo inferior. NVIDIA saca sus gráficas muy alto, como de alto, así de alto, ya está. O sea, es que realmente no tiene sentido. Lo han hecho hasta ahora con todas sus generaciones y lo van a cambiar ahora por motivos que todo el mundo desconocemos. Opiniones, chernazo mío. Mira, yo sinceramente con NVIDIA tengo un problema, es que como pobre de toda la vida, odio cuando sacan nuevas generaciones que valen 7000 pavos de verdad. O sea, a ver, que sí, que te puede cuadruplicar el rendimiento en Cyberpunk. ¡Pum! Me suda la polla. Yo quiero algo, ¿sabes? Bueno, bonito, barato. ¿Sabes? Que al final no puedo pedir mucho porque la gracia de sacar nuevas generaciones es que tenga mejor rendimiento que la anterior. Entonces al final, si tienes poco dinero, pues te pillas una 20, 60, ¿sabes? De estas y ya está. Pero bueno, al final es lo que hay, ¿sabes? Yo por mi parte, mira, yo me voy a conformar con mi 30-60 y voy a vivir feliz toda mi vida. 30-60 que montamos juntos, qué bonito. Sí, efectivamente. La montamos juntos sin camiseta mientras yo estoy enfermo en mi casa. Literalmente sí. Imagínate. Literalmente, qué bonito día. Es el planning de una amistad en su máxima expresión. Absoluta y máxima. Un tanto muy erótico se ha quedado también. O sea, bueno, vale, si quieres pensarlo así... A ver, perdón. No, no, no. Ha sido más brutal porque, mira, estábamos armándola, ¿vale? Y nos quedamos sin destornilladores. No, no, no nos quedamos sin destornilladores. Es que él no tenía destornilladores. Perdón, niño, perdón. Bueno, no tenía destornilladores, ¿vale? Y pillo y digo, bueno, Gajskab y dice, en plan, tú, me voy a pedirle a un vecino y no pasará. Y yo tengo malas expresiones con mis vecinos y digo, bueno, no sé qué y tal. La cosa que digo, bueno, vale, bajo. Voy al piso de abajo y como no conocía a ese vecino de nada, pues le pongo tal de al lado, que sí le conocía, que es una viejita, ¿sabes? Que es panita y tal. Y no estaba. Entonces, escucho que en su portal al lado había música de fondo, ¿vale? Y digo yo, va, de una, a darle. Víctor de crackheads. Toco el timbre y sale un pavo en un mítico jersey de Navidad, un delantal y en calzoncillos, a decirme, hola, ¿qué pasa, tío? Y yo, hola, me dejas un destornillador. Va, se va bailando, en plan, o sea, todo esto, el tío sin pantalones, ¿sabes? Se va bailando, me trae una caja, todo ordenada, o sea, todo bien ordenada, con sus destornilladores y tal. Me la da y me dice, bueno, ¿me la bajas luego? Y yo, sí, de una. Y el tío hace algo así, y yo, bueno, vale, tío. Y así acabamos de montar la torre. Que, por cierto, se nos ha olvidado conectar las LEDs y el ventilador. No, el ventilador fue como tal, porque como no sé exactamente cómo funciona, o sea, su torre, contexto, su torre se parece muchísimo a la mía. En general, en componentes. Entonces, ¿qué pasa? Que como son un poquito raritas, porque tenemos la, la, joder, la Lynx, la Lynx de Nefortec. Entonces, como la caja esa es un poco rara, el ventilador y las LEDs, en principio, hay que conectarlas directamente a fondo de alimentación. ¿Qué pasa? No sé cómo. Entonces, mmm, XD. Es un poco lo que falta. Y las LEDs de delanteras, pues, me las son un poco, pero es que es verdad que el ventilador, por tema de ventilación, estaría gracioso que estuviese conectado a fondo. Pero sí, ese es un poco el contexto. Más contexto. Íñigo, ¿tenemos imágenes del Spider-Man? Sí, estaba intentando ponerlas en una interfaz que no fuese basura, que es básicamente la de Instagram. O sea, eso, Instagram. Pero, bueno, pues aquí están. Aquí, para que veáis cómo es realmente el Spider-Man. Estáis viendo que está absurdamente bien hecho. ¿Tú juegas esto? Literalmente sí. Si parece que tengo todos los logros, trofeos y todo lo que se puede tener del Spider-Man PS4. O sea, lo tengo todo. Es muy absurdo este juego. Este juego es precioso. Y honestamente, que le hayan decidido remasterizarlo para PC es algo que me hace mucha ilusión. Porque en el momento en el que Play ha dicho, ¡Naaa! Ahora que hemos implementado nuestro Game Pass que dijimos que íbamos a implementar, también vamos a portear nuestros juegos a PC que dijimos que no lo íbamos a hacer. Y realmente es un juegazo. Y la gente merece que en Next Gen, y no solo en Next Gen, sino en Next Gen de gráficos también, es decir, en componentes de ordenador, que se pueda jugar a esto a una resolución y a unos FPS muy absurdos. O sea, la gente lo merece. Y bueno, ahora toca hablar sobre la filtración de GTA 6. Que, joder, la que se ha liado en Twitter estos días, chaval. Pero flipas. O sea, es una locura. Bueno, para resumir un poco, porque la mayoría ya lo sabréis, porque esta noticia, vamos, ha reventado el mundo de gaming, pero en plan, brutalmente. Ya que, o sea, creo que no me arriesgo para nada en decir que GTA 6 es el juego más esperado, incluso de la historia, diría yo. Nah. Sí, no, no, no me vayas con nada. Compite con Cyberpunk. Nah, Cyberpunk me suda la polla completamente. Ya, pero el problema es que Cyberpunk no lo lanzaron. Pero si Cyberpunk no lo hubiesen lanzado, estaríamos igual. O sea, quiero decir. Ya lo sé, pero, joder. De hecho, hubo filtraciones de Cyberpunk. Ya, ya lo sé, ya lo sé. Y, o sea, pero no me puedes comparar el lanzamiento de Cyberpunk con el lanzamiento de GTA 6, que se va teorizando desde 2015, 2016. Sí, porque... Todo el mundo está esperándolo. Sí, porque no estarás una puta. Mira cómo tú eres una puta que tiene que haber sacado hace tres años. Bueno, tampoco te flipas, ¿eh? O sea, no, te estoy diciendo las realidades. Nada. ¿Cada cuántos eran los GTA? Ya está. Ya, pero, joder. En fin, se han filtrado 90 vídeos y... ¿Qué casualidad? No sé, es que yo, yo flipo, tío. Un pavo de 17 años. O sea, menor que yo, tío, que yo tengo 18, ¿sabes? Un pavo de 17 años ha decidido filtrar todas estas imágenes y, bueno, nada. De hecho, pidió una cantidad de dinero, una suma de dinero, para revelar el código del juego de GTA 5 y de GTA 6. Lo cual, perdón decir, podría joder, por ejemplo, por ejemplo, GTA Online. GTA Online sería la mierda. By the way. Los programadores harían de todo, o sea, usarían el GTA 5 como un trapo, o sea, te lo juro. By the way, el tema este, no sé exactamente cuántos gigas fueron, han sido 90 vídeos en principio, no sé cuántos gigas fueron, pero supuestamente el pavo de 17 años, porque this is America, don't get you sleep in a... No, es un tío de London, ¿eh? ¿Es un tío de Londres? De Londres. El mismo que hackeó hacker. Entonces lo que leo yo está mal. El mismo que hackeó Uber, de hecho. Sí. Es de un grupo, no me acuerdo cómo se llama el grupo, pero sé que es un grupo de hackers. Es verdad, de ese grupo hablamos en su momento. Esto lo comentamos en Sarensear, lo que pasa es que no me hiciste ni caso, me dijo confirmado, no confirmado, y me dijo, pum, comunicado de Rockstar. Sí, el comunicado de Rockstar de que había sido hackeado, sí, pero no sabía que el pavo era de Londres. Eso es lo que no sabía. Os digo también que los vídeos, en fin, son algo rollo esto que estáis viendo en pantalla. Es una pre-alpha. Es una pre-pre-pre-pre-alpha. Pero poca broma, que estas imágenes son del desarrollo durante 2018, ¿vale? Sí. Y poca broma, porque ya se ve como un puto juego de Ubisoft, ¿sabes? O sea, ya, también ten en cuenta una cosa muy graciosa, y es, claro, estamos comparando, porque la gente realmente lo que está haciendo es así, no, es que, buah, es que el GTA 6 parece súper realista. No, perdona. Lo que pasa es que, al igual que haría una persona lógica, lo estás comparando con el juego previo. Y el GTA 5 es de dos mil... Trece. Trece. Entonces, el GTA 5 tiene gráficos y animaciones de dos mil trece. Entonces, estás comparando algo que se ha empezado a desarrollar en dos mil diecisiete o algo así, con algo que se desarrolló en dos mil trece, o que se lanzó en dos mil trece y se desarrolló en los años previos. Quiero decir, obviamente, tiene gráficos mejores, porque tiene tecnologías mejores para hacer esos gráficos mejores. Es lo que hay. No se acerca ni de lejos, al menos por el momento, a la cosa más realista que existe. O sea, me creo que no es más Spider-Man que acabamos de ver. Pero, claro, es que estás comparándolo con el GTA 5. También te digo... ¿Puedes respirar, guys? No. Por favor. Me está dando ansiedad. Ha habido un montón de polémica, en plan, por las filtraciones, y no porque los hayan filtrado, sino porque la gente dice que se ve como el culo el juego. Bueno. Claro, porque es una pre-alpha. Pero que la gente no lo entiende. Que la gente no lo entiende. Que han tenido que salir compañías de videojuegos a publicar cómo se veían sus juegos en pre-alpha. A eso, fíjate que eso es lo que te iba a decir. ¿Por qué? Porque se ha hecho muy famoso una tendencia de Twitter, que es que los desarrolladores de juegos están publicando vídeos e imágenes y demás en las que ponen, entre comillas, los gráficos son la primera cosa que está terminada en un juego. Porque hay gente que espera, cuando enseñas una pre-alpha, que los gráficos estén de la hostia. O sea, es tipo, no. Los gráficos tienen que estar bien, y luego el resto, ya si eso, te preparas. No, o sea, es precisamente al revés. Quiero decir, literalmente, en un juego, lo que necesitas es que la funcionalidad vaya bien. Lo primero que necesitas es, por ejemplo, que el personaje no se bugue contra el puto suelo o la cyberpunk. O sea, necesitas que el personaje no se bugue contra el juego antes de tener un personaje. Si tu personaje es un cuadrado negro, pero no se buguea contra el suelo, enhorabuena, lo has conseguido, ¿sabes? Y luego ya te encargas del resto. Y hemos visto vídeos. He visto vídeos de la Eterna Noctis, he visto vídeos del Mikan de Witch's Mountain, he visto vídeos de muchísimas cosas, teniendo unos tráficos de mierda, porque eran una pre-alpha, y era que estaban haciendo pruebas. Estaban haciendo pruebas casi todos de físicas y de animaciones, porque es lo que necesitas tener realmente, que el juego funcione, y una vez funcione, lo pones bonito. Mira, os pongo aquí un poco de noticia de género. Ahí está, mira, esto es el control. Entonces, por ejemplo, Dead Space, la pinta que tenía de Dead Space... El personaje estaba pulido, pero el interior no. En su momento... Es lo que suele pasar. Ya está, es lo lógico. Esto. Ya está. Ya, eran putos cuadrados. Porque esto es un entorno de debug. ¿Qué más tenemos? El culto de la... El culto de la... Míralo. O sea, son muñequitos que se mueven. O sea, que como tal, los gráficos han empezado solo de menos. Planteaos una cosa. ¿Esto qué es? Esto es control. Pon el control, pon el control, pon el control. El control lo he jugado yo. El control se ve de la hostia. O sea, el control tiene un nivel de físicas y de todo impresionante. No porque era el vídeo cargado en la mierda, pero... Pero el control como tal se ve de la hostia. O sea, si os fijáis aquí, lo que está desarrollado es el personaje súper básico. Mira, cajas que pone, throw me, ya está. Pues lo que necesitan es esto. Mirad cómo son las balas. O sea, quiero decir, no. O sea, planteaos una cosa. O sea, los juegos no están desarrollados desde el momento uno. La gente quiere que se muestras algo del juego, que sea una pre-alfa y que sea el juego final. No. Y bueno, para continuar con el GTA VI, porque nos estamos desviando ya un poco, porque a ver, si es verdad, ¿sabes? La gente es una cagada, pero bueno, es lo que hay. Y nada. O sea, este me gusta demasiado. Es la de... Esto era al principio y esto era al final. ¡Claro! O sea, sí. Pues sí, las cosas funcionan así. Chiquis, es lo que hay, es lo que tiene. En fin, y bueno, los protagonistas de GTA VI, que ya se han liqueado, vamos. En fin, son Lucia y Jason y bueno... Tenemos imágenes. Sí, tenemos imágenes. Tenemos también imágenes. Escúchame, escúchame, escúchame. O sea, tú me dices que esto es una foto de un pavo de verdad. Y yo te digo... Sí. Salvo por la raya azul del vector. Salvo por la raya azul. Hombre, ya. Realmente, el cuello para abajo está un poco más pixelado, pero yo me fijo en la cara y era la de... ¿Y este tío quién es? ¿Y por qué está tan bueno? O sea, no entiendo nada. Es muy absurdo. Y bueno, nada, están inspirados en Bonnie y Clyde y bueno, como ya sabemos, como ya pilló Rockstar de costumbres, serán ambos jugables, como en el GTA V, vamos, que podías cambiar de personaje. Y bueno, de hecho, es la primera vez que gente da cuenta con una protagonista mujer. Y quiero remarcar una cosita muy importante y es hasta ahora, si no me equivoco, en el GTA V lo que teníamos era en el mando de Play, vosotros por si no sabéis cómo es un mando de Play, tienes a la derecha cuatro botones, a la izquierda tienes la cruceta de cuatro flechas. Sí. Si no me equivoco, en tres de las flechas estaban las personas, entonces elegías... No, 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 le dabas a la flecha de abajo y luego con el joystick elegías qué personaje quieres. Vale, pues ahora ha cambiado, ahora directamente, claro, dando la flecha de abajo, cambias entre uno y otro porque no son más que dos, lo cual nos permite más utilidad de botones. Sí, y nada, y eso, están inspirados en Bonnie y Clyde y bueno, ambos serán jugables. Luego, esto es algo que a mí me encanta porque no sabéis cómo me flipa el GTA Vice City. Resulta que está inspirado en Vice City, o sea, perdón, inspirado no, que toma lugar en Vice City, pero no en los años 80 como yo hubiese pensado. GTA Vice City. Ya, está inspirado en la actualidad, lo cual está brutal, o sea, a mí me flipa Vice City, lo juro, es una de las ciudades que más me flipa de los GTA, quitando también Liberty City. Yo, aunque soy un fan of the movie GTA V, prefiero todas las ciudades antes que Los Santos, no me gustan Los Santos, no me gusta nada. A ver, se puede comprender, se puede comprender, además Los Santos es verdad que tiene una distribución muy estúpida. Pero, o sea, está igual porque es muy buena copia de la ciudad de Los Ángeles. Sí, claro, claro, sí, sí. Pero, bueno, y eso, bueno, han dado imágenes de cómo se vería la ciudad y tal, y bueno, se pueden ver cárceles de metro y cosas así. O sea, no nos lo sacamos de la manga, es que lo pone en el juego. Y bueno, ya hay un listado completo de armas que básicamente son casi las mismas del GTA, quitando alguna que otra, por ejemplo, la de arpones y tal. Eso lo he puesto en el guión porque me parece súper curioso, ¿un arma de arpones? Sí, sí. O sea, yo creo que eso le puede dar mucha jugabilidad, o sea, puedes hacerte tipo una grappler o puedes hacerte algún tipo atraer enemigos. No va a ser eso. A lo mucho yo creo que igual vuelven a meter las armas memes, rollo que, por ejemplo, tenías un spray que le podías hacer a la gente así, tío, en el GTA San Andreas. Ah, sí, ahí me acuerdo. Es que justo lo vi, vi a un pavo jugándolo con Moz de Toho. Qué grande. Literalmente. Y bueno, y eso, que tenías un spray, por ejemplo, en las primeras versiones del GTA V, en plan, en la pre-alpha, había modelos de un skate con el que podía esperar a la gente con un puto skate, o sea, brutal. Y nada, poco más. Los vídeos filtrados, pues, como todo el mundo esperaba, han sido retirados de todas las plataformas. Y como tampoco queremos que nos banen, pues no los vamos a mostrar. Efectivamente. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si yo los tenía todos preparados. No los vamos a mostrar. No puedo. Y bueno, gente, como nueva noticia, otra vez la presento yo, porque sé que me queréis mucho. Correcto. Eso es técnicamente correcto. Vamos a hablar sobre la E3 presencial, que sí, tenemos E3 para junio de 2023. Se llevará a cabo entre el 13 y el 16 de junio en el Convention Center de Los Ángeles. Para, para, para. ¿Qué pasa? Para. Gracias. José, aquí y ahora. Yo. Yo voy a cubrir el E3 del año que viene. Vienes. Vale. Hecho. Siguiente. Está grabado. Vamos a sacar un clip. Que alguien saque un clip de eso. No, ya lo he sacado yo. Gracias. No te preocupes. También te digo una cosa. También te digo otra cosa. Mi cerebro acaba de estallar, porque era la D, pero el E3 no se había cancelado. ¿El de este año? Sí, claro. Sí, el de este año, sí. No puede dar mal con la vida. Pero da igual, o sea, sigue habiendo mil presentaciones de videojuegos de verano, así que es que elegir una por la otra. Ya, ya, ya. Y bueno, y eso, que va a ser presentado en el Convention Center de Los Ángeles, aunque las primeras presentaciones harán comienzo el día 11. Las primeras, pues, harán vía online, pues, ya que la ESA, E-S-A, para los amigos, apuesta por un formato híbrido, rollo que estaría presentándolo mucho en las ferias de videojuegos y es para no hacerlo todo presencial, pues, así es mitad, bueno, no mitad, pero si pones un plan, un 10% de lo que es la presentación lo pones en vía online, ¿sabes? Para que sea mucho más accesible. Y luego, en el formato presencial habrá días de empresa y días para fans, en zonas separadas y con objetivos totalmente diferentes, en plan, por ejemplo, del TESA 15 son días de empresa y el 15 al 16, pues, son E3 Gamer Days, o sea, para los fans. Panansirius, apunta. Y bueno, el organizador principal es Redpup. Y tenemos un tuit de ello, ahí están los tres en pantalla, como el E3, an event from Redpup directamente, o sea, tal cual, la ESA ha dicho, ah, o pa'lante. Bueno, escúchame, Redpup. Ahí no pone Pup. Creo que pone Riff. Riffpup. Riffpup. Pero es que, no sé qué era... Es viernes, el Ñigo no está afectado. Había un meme que era, tú haces no sé qué, tú haces no sé qué. Bueno, que tú emites el E3, tú emites el E3, yo emito el E3, vámonos. Me ha quedado como la mierda esta transición. Dale, Gaisca. ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar... Esta noticia me hace mucha gracia y me hace muchísima ilusión, así que vamos a darle un poquito de paso. Bungie ha recibido una contrademanda. Y ahora es cuando vamos a explicar qué significa todo esto. Como tal, el estudio, Bungie, ha sido denunciado por parte de un vendedor de software para cheating. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué decimos contrademanda? Si decimos contrademanda, obviamente es que Bungie ya denunció a ese estudio. Bueno, a ese vendedor, perdón. El vendedor le acusa de haber hackeado uno de sus ordenadores, del que habría obtenido sin permiso una serie de documentos para incrementar su vigilancia sobre, precisamente, el vendedor de cheating. En 2021, Bungie denunció al portal aimjunkies.com, no lo busquéis, y a Fuenix Digital Group, que es su propietario en este caso, por crear y vender software que facilita las trampas. Ponía trampas en la página web, lo he puesto. Pero es que cheats quedamos a mejor. En Destiny 2. Mal momento para que haga Destiny 2. En este impresionante y nada esperado giro, ha cogido a aimjunkies y ha dicho, ah sí, pues te denunció también. Alegando la ilusión de la Digital Millennium Copyright Act, la DMCA, o la DMCA, que le he dicho a Borja, a ver si nos puede explicar lo que es, pero desgraciadamente no la conoce. La ley estadounidense que prohíbe la producción y distribución de tecnología que permita evitar medidas de protección del copyright. Es algo relativamente muy complejo. ¿Cuál es la gracia? Que un sistema que está implementado en Destiny 2 y que aparentemente esta gente es capaz, no sé por qué, o sea, literalmente los del portal aimjunkies son capaces de crear software de cheating para saltarse las cosas del juego, pero no son capaces de ver esto en el código fuente, pues aparentemente un sistema implementado en Destiny 2 permite al juego acceder al ordenador de la persona que está jugando si se detecta que está haciendo cheating, que tiene software de cheating. Y es precisamente ese sistema el que Bungie ha utilizado para poder acceder repetidamente al PC de uno de los empleados de la empresa entre 2019 y 2021 para poder finalmente sacar conclusiones de que estaban creándolo y vendiéndolo y poder denunciarlos. Y entonces cuando estos han venido y han dicho, ah no, pues sí, DMCA, ¿qué pasa? Que hay una movida súper turbia de por medio que no he entendido y por eso no la he puesto, que es que están básicamente denunciándolos en un contexto de la ley anterior antes de que se hiciese una actualización y por ello es por lo que pueden aplicarla, porque si no técnicamente no podrían. Un poquito de melodrama. Es un poquito muy estúpido porque cuando se llevó a cabo la denuncia, cuando se llevó a cabo la denuncia se hizo bajo unas determinadas condiciones y ahora como esas condiciones han cambiado, esta contrademanda es viable. Pero como la denuncia ya se inició y como el proceso ya se inició con la ley antigua, lo están haciendo en esa ley antigua. Es que se supone uno de los principios del derecho que ahora vendrá Borja Arbosa a decirme que no tengo ni puta idea y que me calle la boca. Uno de los principios del derecho es que tú en cada momento actúas con las leyes del momento, entonces no se te puede juzgar bajo una ley posterior si los hechos son con una ley que se aplicaba en ese momento. Y es por eso que Bungie pudo denunciar al portal y el portal ahora ha podido denunciar a Bungie. Claro, pues todo ese baile legislativo, ejecutivo, judicial, pues viene por ahí. Un baile muy bonito y que... Muy estúpido. Tampoco es que nos guste bailar mucho, o sea, quiere decir, ¿qué decimos de esto? No, es que me ha hecho ilusión que Borja nos hubiese podido mandar un audio explicando el asunto, pero es que realmente me hace mucha gracia porque es muy absurdo, o sea, quiero decir, hasta ahora las denuncias por tema de cheating se han llevado a cabo, sí, Rockstar acaba de arrestar a este pago de 17 años, que tiene 17 años, y cosas así, vale, pasan, pero una contrademanda de un estudio que literalmente, y te lo dicen ellos porque lo puedes ver en su portal, venden cheats para Destiny, ¿hola? O sea, quiero decir, hostia, ¿qué opinamos, José, de esto? No sé qué quieres que te diga la verdad, me parece totalmente increíble, es completamente surrealista lo que está pasando aquí, en plan, es una demanda totalmente absurda, o sea, y sobre todo para Destiny 2, ¿quién juega Destiny 2 en 2022? A ver, no, sí, lo juega la gente pero porque han vuelto a sacarlo en mil sitios, que spoiler, Destiny 2 salió en Stadia. ¿Qué, Stadia? Correcto. Algún día les contaremos a nuestros hijos el mito de Stadia. ¿En qué Stadia? Pues... Stadia en el cementerio, Ñigo. Y vamos a hablar de algo que ha sido también muy controversial, pero que tampoco lo ha sido hasta el punto hasta el que haya habido un Change.org. Los juegos de PlayStation VR no son compatibles con la segunda versión de este modelo, con el PlayStation VR 2, que son las gafas de realidad virtual de PlayStation 5, en este caso. No solo afecta a los compradores, por, ah, no, me tengo que dejar más pasta en las gafas y en los juegos de las gafas, sino que también afecta a los estudios, porque obviamente van a tener que desarrollar adaptaciones específicas. Es decir, como tal ha venido el tal Hideaki Nishino, que es vicepresidente senior de experiencia de plataformas de PlayStation, ni idea, y ha anunciado en un podcast oficial de PlayStation Blog, ojalá, esta noticia, alegando que las nuevas gafas de realidad virtual están diseñadas para ofrecer una verdadera experiencia de realidad virtual y explicando así la complejidad de implementar retrocompatibilidad. ¿Cuál es el problema? Que PlayStation VR tiene unos sistemas para darle a entender al jugador, pues eso, el feedback que se diga, que te da el mando, que te dan las gafas, que te da todo, es de un tipo. El PlayStation VR 2 tiene otro tipo de sistemas. La vibración es diferente, se han implementado nuevas tecnologías, entonces eso hace imposible que puedas coger un juego y jugarlo directamente en otra plataforma, porque había un juego a lo mejor que utilizaba un sistema de vibración, o un sistema áptico, un sistema de lo que sea, que es inexistente, porque ha cambiado. Ya no es cuestión de que sea actualizado, sino que ha cambiado. Estos no son controladores de NVIDIA, gente. O sea, ha cambiado directamente el sistema entero y, por lo tanto, ya no puedes utilizar ese sistema y no funcionaría si lo hicieses. Entonces, en lo que están trabajando la mayoría de los estudios, no es ni siquiera en crear un juego para Next Gen, en crear un juego, o sea, en su juego anterior, crearlo para PlayStation 5. No, sino simplemente hacer un port en el que las asignaciones que estén puestas de feedback de los mandos estén actualizadas. Es decir, si ahora el método de vibración es diferente, el método áptico es diferente, lo que hacen es cambiarlo en ese sistema. Varios estudios, además, están desarrollando las versiones de PlayStation VR, los de sus juegos, y, como tal, las nuevas gafas de radio virtual van a llegar a principios de 2023. Así que todavía los juegos que están, a día de hoy, modificando el tema de, pues eso, los asuntos de PlayStation VR, van a poder lanzar sus juegos directamente de salida. Porque se esperan para PlayStation, o sea, para PlayStation, perdón, se esperan para 2023, pero todavía no tenemos fecha esperada. La gente está valorando Q1. Entonces, todavía hay imagen suficiente para que puedan modificar sus cosas y hacer, aunque sea, un port. Y luego los de Next Gen ya directamente sacarán sus juegos en VR. Es que has hablado tan rápido que no me entiendo. Vale, juegos de PlayStation VR no tienen retrocompatibilidad con PlayStation VR 2. Que la gracia está en por qué si PlayStation 5 sí que tiene retrocompatibilidad con juegos de la 4. Porque los sistemas ápticos han cambiado. Y es totalmente entendible, al final, ¿qué quieres que te diga? La gente no se puede quejar de algo que es, al final, totalmente lógico. Pero, dice, es totalmente entendible. José, no te has enterado de nada. Literalmente. Pero de lo que me ha dicho, sí. Íñigo, ¿tú qué opinas de esto? O sea, quiero decir, vas a tener posiblemente que dejarte otros 350, 400 pavos en las gafas, más los 60, 70 pavos de los juegos de esto. Efectivamente, los 350 pavos que no me he dejado, más los 60 euros por juego que tampoco me he dejado. No te rayes, se los deja Nintendo. Porque no creo en la VR. O sea, quiero decir, salvo que nuestros siguientes entrevistados vayan a tope con la VR. Yo, no. Pues mira, ya que abre Íñigo el melón, vamos a cerrarlo. Pasamos a la entrevista. Venga, vamos con ello. Y para esta primera entrevista, porque el programa anterior no tuvimos, el programa 51 no hubo, pero bueno, entrevistamos a José, así encantados. Para esta primera entrevista de la temporada 4 de Gaming Room, os traemos a Inmaya David, de Gusarapo Games, que son desarrolladores de Running on Magic, un videojuego de plataformas de scroll lateral dibujado a mano. Buenas tardes. Hola. Hola. Pues para empezar un poquito así en el contexto, creo que lo óptimo es hablar un poquito de lo que viene a ser la historia del juego. Contadnos, ¿de qué va Running on Magic? Pues Running on Magic va de un mago que está huyendo de la muerte. Es básicamente la premisa principal del juego. Luego ya la historia va un poco más, intentamos que la historia vaya un poco más allá, pero es lo más básico. ¿Y de dónde os surge la idea de decir, vamos a hacer un juego de un mago que es un juego de scroll lateral, de plataformas scroll lateral? ¿De dónde os surge la idea de decir, vale, un mago que vaya huyendo? Cuando habitualmente, o sea, por decirlo de alguna manera, vamos a poner como ejemplo absurdo. El Mario Bros. El Mario Bros. tú lo que haces es andar en scroll lateral hacia un objetivo. En vez de ir a un objetivo, a conseguir un objetivo, lo que haces es estar huyendo de uno. Vale, entonces, vale. La idea era que nosotros teníamos la idea de hacer un runner, pero queríamos pensar un motivo, o sea, desde el principio queríamos pensar un motivo por el que ese personaje podía estar corriendo. Y uno de los motivos que nos ocurrió podía ser que está huyendo de algo. ¿Por qué vas a correr infinitamente? Porque estás escapando de algo. Y luego ya de ahí, pues, buscamos distintas ideas y como que un poco nuestra pasión por mundo disco, pues como que dio lugar a la idea del mago y la muerte. Para que la gente se haga una idea, ¿qué duración aproximada tiene el juego? Pues depende... Preguntas polémicas. Depende de lo que se atasque la gente. Si la gente no se atasca, no sé si llega, no sé si pasa de la hora. Si la gente se atasca en el nivel 2, sobre todo, igual sea dos o tres horas. Depende si se atascan o no, pero es cortito. Creo que de media la gente tarda como dos horas y algo, pero... Pues eso. El mínimo, mínimo, mínimo que he visto, 40 minutos. ¿Ya tenéis gente spitzraneando el juego? Bueno, a ver... Cuando hay que grabar... Cuando estás haciendo un juego y cuando tienes que grabar publicidad para el juego, llega un momento que te lo sabes de memoria. Comprensible, muy comprensible. Has hablado justo de niveles, David. ¿De cuántos niveles estamos hablando? Son cinco niveles. Cada uno con una estética distinta. Y bueno, intentando que aunque sean... La idea era intentar hacer como los típicos escenarios que te encontrarías en un plataformas, pero darles alguna vueltica para que sean interesantes visualmente y tengan mecánicas guapas. Pasando un poco al apartado artístico, hemos podido ver imágenes y demás y trailers del juego. Se nota, está muy, muy bien hecho realmente. O sea, a mí más sin ser enhorabuena el tema de que está dibujado a mano los personajes y demás. Y puede que hasta un determinado puntito... A lo mejor ahí se me ha ido a mí la vista. A lo mejor hasta un determinado puntito de pixel art, ¿puede ser? No, es que es pixel art el juego. Ah, es pixel art directamente. Entonces no me ha fallado la vista. ¿Por qué habéis optado por hacer un juego dibujado a mano? Sí, siempre me ha gustado el... A mí siempre me gustó el pixel art de los videojuegos. Y bueno, en cuanto Ima me propuso hacer el videojuego con ella, dije, lo hacemos en pixel art. ¿Qué? Sí, perdón. Perdona. Sobre todo, siempre me faltó de nostalgia. Porque... A ver, se dice dibujado a mano, se dice muy pronto, realmente dibujado a mano... Quiero decir, una textura la pintas a mano también. Pero bueno, tiene ese rollo de que no hay ningún tipo de textura generada, ni truquito. El típico de, ¿sabes? Que tienes como una muñeca de cartón y no la animas. Lo que haces es le mueves un brazo. Sí. El tema de crear sprites adicionales para hacer animaciones y ya está. ¿El qué? Perdón. El tema de crear sprites adicionales para hacer una animación y luego repetirla en bucle. ¿No? Sí. De hecho, los efectos de luz que tiene el juego están hechos directamente en los sprites. No hay ningún efecto... No hay casi ningún efecto que sea de Unity. La mayoría son hechos en las etapas previas. Que no hay luz creada por un motor, ni rollo, ¿sabes? Hay programas que te generan... Que tú haces efectos o montas cositas o tal y te lo pixelizan. No hay ningún truco de eso. Es puramente a huevo ponerse a dibujar efectos de luz porque él es así. ¿Y habéis hecho vosotros dos nada más este juego? Sí. Sí. Con... Bueno. Hay bastante ayuda de este juego... A ver, para ponernos en contexto. Este juego se hizo por propuesta de un estudio que hay aquí en Asturias que se llama MeteorBite. Que buscaban juegos para una línea de publishing que estaban haciendo. Entonces, a ver, ellos ayudaron mucho y, por ejemplo, hay cosas como guardar partidas, todo el tema de exportar a consolas y tal. Que eso viene mucho de ellos. O sea, está hecho por dos, pero con... Y vamos, es un periciclo con ruedines. Sí, sí, sí. Pero ha ayudado, sí, sí. Pero como tal el desarrollo lo habéis hecho vosotros. Sí, sí, sí. ¿Y de qué parte os habéis encargado cada uno? Yo me he encargado, en su inmensa mayoría, de todo lo que es el arte. Desde animación de personajes, los diseños, los efectos de luz y todo eso. Eso me he encargado yo. Sí, o sea, todo lo que es... Todo el departamento artístico, básicamente. Sí, quitando el logo que lo hice yo. El logo y las nubes. Y las nubes. Y unas nubes que las dibujé yo, el resto es todo de David. Y yo hice... Yo programé, básicamente. Por otro lado, habéis hablado de los cinco niveles y que son diferentes en ese sentido. ¿Hay algún tipo de linkeo entre niveles o es tipo cambiar de temática absolutamente? Bueno, a ver. Si quieres leer un poco entre líneas, Algunos niveles simbolizan un poco lo que está sucediendo en la narrativa. Al principio estás en un espacio muy abierto, en el primer nivel. En el segundo te metes una cueva. En el tercero estás bajo el agua. En el siguiente empiezas a trepar una pendiente vertical, literalmente. Y en el quinto y último hay una gran tormenta amenazante. Trata un poco de reflejar la narrativa del juego. Por otro lado, respecto a animaciones, ¿cómo os lo habéis planteado para crear las animaciones como tal que vayan en base a cada entorno? ¿O cómo diríais que ha sido el proyecto creativo de las animaciones? No entiendo la pregunta. O sea, quiero decir, a la hora de generar... No sé yo muy bien cómo explicar esto. Tenemos el sprite del personaje y tenemos también el tema del entorno. Que si no me equivoco, el entorno también habéis utilizado la técnica esta de el delantero se mueve más rápido y el trasero se mueve más lento. También. Y a la hora de implementar las animaciones en ese entorno, ¿qué nos podéis contar del tema animaciones, precisamente? Pues ahí tenemos que contar entre ambos. Porque yo las cosas las he montado en Krita. Y luego, teniendo los sprites, ya se encargó de hacer que en el juego funcionase todo ella. Entonces te va a poder contar mejor ella. A ver, es que no sé si te sigo muy bien la pregunta, pero esas animaciones que creo que me quieres decir que son un poco, digamos, las cinemáticas del juego. Sí. No son cinemáticas al uso, porque al final una cinemática es un vídeo que cogen y te intercalan entre partida y partida. Ah, bueno, claro. Entonces creo que te refieres a eso. Pues... No sabría cómo explicarlo. Es una movida. Básicamente, a ver, esto... No sigáis el ejemplo, ¿vale? O sea, está hecho por cabezonería. De hacer una... Contarte una cinemática que mola mucho en un programa de animación y luego, con mucha paciencia, recrearlo pieza por pieza dentro... Como una animación dentro del motor y simplemente colocarla en medio del nivel. Sí. Básicamente, yo cuando empecé con el juego no tenía ni idea de cómo se hacían estas cosas. De hecho, no tenía... Salvo unas nociones muy básicas de animación, aprendí a animar mientras iba haciendo animaciones para el juego. Entonces, las cinemáticas, entre comillas, yo las montaba en el programa enteras. Luego las tenía que ir separando en trocitos para que los comiese Unity sin problemas. Y luego ella se encargaba de montarlas en Unity. Sí, como si fuera... Como, por ejemplo, en una obra de teatro, que tú para dar la impresión de que... Yo pensé que estás en una calle con farolas y edificios, en realidad lo que tienes es un cartón con forma de edificio, una luz que sale por detrás para que parezca que hay un interior detrás de ese edificio. Es un poco ese rollo. Tiene un poco... Sí, hecho como con piezas de puzzle, hecho como a cachos. Sí, sí. Si te pudiera enseñar, te enseñaba, pero bastante caótico en ese aspecto. No te preocupes. Pero bueno, era un poco... Creo que nos tomamos demasiado en serio la idea de metértelo dentro del entorno y que no fuera un corte aparte. A ver, podría ser mejor, porque al final tienes que parar un poco el juego, pero bueno, yo creo que le da un rollito. Respecto al tema de la jugabilidad, sí que es verdad que hay algo que me gustaría preguntaros honestamente, y es el tema del scroll lateral. ¿El scroll lateral lo habéis hecho de manera en el que la cámara se mueva a una velocidad fija y tú puedes moverte en ese entorno? ¿O en el que la cámara acompaña al personaje y depende de la velocidad que lleve el personaje? En realidad, no es ninguno de los dos. Es toda una gran mentira. La cámara es fija y el personaje, digamos, que no tiene... Uy, no se me ven las manos. El personaje no tiene inercia, sino que tú lo que tienes es un nivel, un gran trozo de terreno con enemigos encima y decoración y tal, que se mueve hacia los lados como un... Vale, sí, sí, comprendo el sistema. Pero la cámara y el personaje están quietos. Pero como tal el efecto es efecto de cámara fija, entiendo, a una velocidad fija, y el personaje se puede mover adelante, atrás, izquierda, derecha, en base al hueco que tenga. Es decir, no puedes ir más rápido que la cámara o que el terreno, ni más lento que la cámara y el terreno. No, no, no. Claro. Y es una cinta transportadora. O sea, el personaje... El personaje no lleva inercia, ¿sabes? El personaje en realidad se está deslizando sobre un terreno que va de un lado para otro. Sistemas de Unity, no, realmente sí. ¿Tuvisteis claro desde el principio que queríais crear un juego 2D o valorasteis como tal la posibilidad de un 3D? Yo creo que siempre lo planteamos como un juego 2D, ¿verdad? 100% sí. O sea, además como muy claro desde el principio, 2D y Pixel. Sí. Tal cual, clarísimo desde el principio. O sea, sí, de... Idea fija. Si es el número uno a tomar, 2D y Pixel, género, no lo sé, 2D y Pixel. Tal cual, no, me parece estupendo. Respecto al protagonista, el personaje en cuestión, ¿qué tipo de movilidad tiene? Es decir, ¿tiene mayor velocidad que la cámara? ¿Tiene algún tipo de dash? ¿Tiene saltos? ¿Tiene doble salto? Es... A ver, es un plataformas bastante clásico. Entonces, realmente es como el Mario Bros. Tú tienes un personaje que simplemente... O sea, cuando digo Mario Bros. Digo el primero de todos, el de la NES. Tienes un personaje que puede coger algo de aceleración y saltar. Y ya está. Tiene... Sumado a eso, a ver, luego puedes... En lugar de un doble salto, tiene como un... Puede explotar y luego caer. Pero a grandes rasgos es el Super Mario. Sí. Muy sencillito en ese aspecto. Y respecto al apartado musical del juego, yo no he escuchado más que la música del tráiler como tal. Ha habido justo zonas al final del tráiler que me han recordado, por poner un contexto, algo tipo Prince of Persia. ¿Qué tipo de inspiraciones habéis utilizado vosotros para la música? La música no la decimos nosotros. O sea que... La verdad es que la música fue muy difícil de decidir. Nos hicimos la picha un lío. Yo pido perdón al pobre músico que no estuvo que aguantar. Al final fue... Era inspirado en... Era un género de música que se llama... Dungeon... No me acuerdo. Dungeon Folk o algo así, no me acuerdo. Pero la verdad es que, o sea, no hubo... No hubo la inspiración de otro tipo de juegos en ese aspecto. O sea, como tal... Hubo dos líneas que no funcionaban y luego como... Oye, ¿habéis probado con este género de música? Y me dijo, ah, mira, pues este pega. Entonces optasteis porque la música como tal fuese secundaria. O sea que no fuese un acompañante del juego, sino que fuese más algo tipo, ¿vale? Te va a acompañar desde un... Desde un plano secundario. Y como tal va a hacerte un poquito la experiencia amena y que vaya en pack con los niveles. Sí, básicamente. Sí. Perfecto. Y respecto a efectos de sonido, ¿me queréis comentar algo? No, yo odié hacer efectos de sonido. No tengo mucho que decir al respecto porque tampoco entiendo de sonido. XB, XB, a lo mejor tú pudiste. Sí. Nada, o sea, tiene todo en general. En un primer momento probamos con efectos muy clásicos, tipo así chiptune de 8 bits, pero pegaba muy mal. Y al final, o sea, yo no entiendo nada de audio. Es un enfoque muy cinemático. Si suena aire, es un efecto de sonido de stock de una tormenta sonando. Tal cual de repositorio. Vale, pues os voy a dar ahora, para finalizar, un minuto elegid cualquiera de los dos para que vendáis vuestro juego al público. Es todo vuestro. Uf. No, fuck. A ver. Primero de todo, si te gusta el mundo disco, dale una pruebita al juego porque está muy inspirado y la gente, la verdad, es lo que más ha apreciado el juego. ¿Vas a decir algo? A ver. Primero. Vale, no. Es un juego bonito, no me voy a esconder. Es un juego bonito que pretendíamos que fuera bonito y fuera entretenido de jugar. Y si te gustan las plataformas clásicos, pues este juego es para ti. A ver. David, ¿quieres comentar tú? Yo, si te gusta que los elementos que hay dentro del juego estén relacionados con la narrativa y todo esté un poco como mezclado para que tenga todo sentido dentro del mundo que te plantea, o sea, yo le pongo mucho énfasis en que las cosas sean coherentes y diegéticas. Entonces, si te gustan ese tipo de detalles, aunque sea un juego cortito, yo creo que es una experiencia bastante completa y que se disfruta mucho. Sí, o sea, es cortico, es bonito y yo creo que deja buen sabor de boca. Sí. Y te desafía un poco también. Pues para terminar... Sí, perdón. Y muy barato. Está, si no me equivoco, a cinco pavos. Sí. A cinco pavos. Pues para terminar le vamos a recordar a los señentes Running on Magic de Usarapo Games disponible para todas las plataformas, si no me equivoco. Lo tenéis para Switch, lo tenéis para Play 4, para 5, para Xbox One, Series X, S... ¡Para todo! Básicamente, ¡para todo! Sí. Y Steam. Y Steam. ¿No he dicho Steam? Pensaba que había dicho Steam. Pues sí, también está para Steam. Muchísimas gracias por estar con nosotros, chicos. Muchas gracias a vosotros. Me viene faltando aquí un separador entre una cosa y otra, ¿eh? ¿Un separador de qué? ¿De qué tipo, Ñigo? De que un separador... Ah, sí, es verdad. Es verdad que tenemos que hacer un jingle de promoción de Twitch y esas cosas. Se me ha hecho error y no sabía por qué. Fíjate. Qué bonito. Oye, no es por nada, ¿eh? Pero me ha parecido bonito el juego. Está muy, muy chido. Está muy chido. Tú vas haciendo una entrevista y te lo juro que a mí me flipa ese rollo en plan pixelar con buena música de fondo y tal. Está muy chido. Estoy mirando reseñas y... Oye, igual me lo compro y todo, ¿eh? Está muy, muy bonito. Además, gente, que son cinco pavos, o sea, quiero decir... Compren. Que son cinco pavos. Compren, señora, compren. O sea, en vez de gastarte cinco pavos en una caja de cigarros, comprate eso. Correcto, correcto. Así me gusta. Esa es la mentalidad. Vale, pues, como tal, hasta aquí ha llegado este nuestro episodio 52. Hasta aquí ha llegado lo que ha entrado porque ha habido mogollón que no ha entrado. Hemos tenido que cortar. Y fíjate que hoy el guión era cortito, ¿eh? Como tal. Sí, sí. O sea, respecto a cantidad de noticias era muy cortito, ¿eh? Cuando te enrollas en el pre, luego, ¿qué hacemos? Luego hay que cortar del post, Ñigo. Te come y ya no puedes hacer nada. Hombre, pero es que es bastante gracioso. O sea, quiero decir, el drop siempre está ahí, siempre va a estarlo, y nos encanta porque hoy es viernes y porque que viva la putísima vida. Let's fucking go. Aquí sí que lo hemos clavado bien. O sea. Que sepan ustedes, por cierto, que ya ha salido Retunto Monkey Island, que lo vamos a jugar el domingo aquí en twitch.tv barra la cosa de la vida y la vais a tener twitch.tv barra o sea digital, y lo vais a tener también en YouTube, así que échenle un ojo al primer streaming que me muero. De producción. Al primer streaming, de hecho sería el segundo, porque hubo un programa hace mil siglos en el que Miquel estuvo en vídeo en un stream. Vale, pero el primer programa es que digital gaming de producción. Efectivamente. Así me vale. Pues mirad que hablamos de Miquel, vamos a pasar a los agradecimientos directamente. Muchísimas gracias a Miquel, como siempre, por su trabajo en producción, que siempre está ahí para abrirnos la puerta. Fucking go. Para abrirnos la puerta y para clipear y para todo. Y para más. Íñigo, gracias por estar aquí con nosotros, de sonido, de colaboración, de todo, de cinco pantallas, de no hay cama. Cinco pantallas. José Andrés, gracias por estar aquí con nosotros también, por estar, por escucharnos, por aguantarme, que es complicado. Están mirándote con una cara de decir, colega, que... Literalmente sí. Agradecer también a los chicos que hemos entrevistado, a David y a Inma, de Gusarapo Games, que tenéis su juego, recordamos, Riding the Magic. De Gusarapo Games. Gusarapo. Íñigo, por favor. Gusarapo. Y agradecer a los oyentes, como siempre, que nos apoyáis desde detrás de vuestras pantallas. ¿No, Igo? No, 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 no. No, no, no es por el drop. Es porque, tranquilo, no subas tanto porque no queremos destruir los micrófonos esta temporada, ¿vale? Entonces, tú... Nos hemos atado el drop. Tú ve al final, tú ve al final, da igual, da igual, tú ve al final, tú di tu frase... Íñigo dice que no vamos a romper los micrófonos, pero si no han roto esta temporada pasada, tampoco creo que rompan en esta. Tranquilito. Entonces, oyentes de Twitch, de YouTube, de la web, de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, ebooks, donde coño sea que estéis, gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros y como siempre, os recordamos más noticias, eventos, curiosidades, entrevistas y lo que os dé la gana dentro de muy poco. Nos vemos, gente. Gracias.